Música 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 Al principio lo hacíamos internamente y este año quisimos hacerlo con toda la comunidad para que podamos juntarnos y ustedes puedan ver el trabajo y las experiencias que realizamos con los niños del jardín. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por ayudarnos a superarnos al municipio, a los contestales, a Gansis, la escuela, los vecinos y vecinos de la comuna. Muchas gracias. Música 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 Música